Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Yo fui la que pasó La tierra vuelta coronó La única que dominó Y al final me quedé contó Es que tengo el flow Tienen que cogerlo en slow Cada vez que me robo el show La que manda aquí soy yo Deja ese sofoque Y no sigan siendo cocote Que tú no tienes condición Bailar a perder No 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 y 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 no todavía porque tiene que bajar no es el que tiene la bomba prendida él también aprendía la bomba fui yo para abrir claro ahora y 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 Por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás enfocada Pilada y cuenta pa' brechame en el Instagram Si como yo lo hago se lo hicieras Estoy segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendía No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Haciendo loquilla, nosotros haciendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendía Mami yo no te conozco, tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga ni vas a volverte Así que agárrate un macho Antes de que me lo quiera Es lo que estábamos fuera del aire Yo tengo muchos detalles y datos Pero no voy a revelar nada porque ya vienen muchas sorpresas Felices de tenerte con nosotros El escenario más extremo e internacional de la televisión dominicana Se viste de gala para como dice Harry Recibir a la mujer desde el momento Tú eres una mujer que yo creo que lo tienes todo Tienes una familia hermosa Tienes el hombre que te adora y te quiere Que venga por ti siempre a tu lado El éxito y el cariño de la gente que yo decía fuera del aire que eso no se compra Entonces, ¿qué está pasando contigo? Cuéntale al público televidente que tenía un poquito de tiempo Quizás no disfrutándote en el escenario Fiesta para un hombre entrevista Mucho trabajo, mucho trabajo Por eso estaba un poco ausente de lo que vienen haciendo los programas de televisión y radio Pero yo feliz, trabajando mucho Trabajando en videos, temas nuevos De gira también Muchas cosas, de verdad que sí Mira, la gente ve tu éxito ahora Lo aplaude Quiero que tú me digas ¿Qué tiempo me llevó a ti lograr lo que justamente tú querías? Porque tú tenías muchos años intentando Intentando con temas, con videos Pero ¿qué tiempo? Porque debemos solamente el éxito Pero detrás de eso Llevo como nueve años Sí Tengo que decir que la primera vez que yo canté cero boba fue aquí ¿Sí? ¿Verdad? Sí Que tenía Tóxico una presentación Y le tocaban tres temas Y él solamente cantó dos temas Y me dio la oportunidad de yo cantarlo aquí Qué bonito Y la sensación me imagino que maravillosa La gente como decía Javi Ve el éxito como bueno Y ahora Claro Lo saben Entonces de lo que estás viviendo en este momento ¿Qué es lo que más te llega? Te dices no le puedo fallar a mi público Tengo que superarme Soy el insuperable pero lo debo superar Agarro a mi misma para regalarles siempre cosas nuevas Reinventarte Y ser exitosa Porque ya después Que tocas el éxito de la manera que lo tienes La gente no perdona como que las cosas Y eso da un poco de estrés Tengo un buen equipo detrás Tengo un buen equipo que me ayuda Pero sí yo me siento sumamente feliz por el cariño De tantas personas ¿Sabes qué me suena? Por ejemplo Los fans O sea Yo tengo niñas Jóvenes Señoras mayores O sea De todas las edades Y eso es algo sorprendente De verdad que Generaciones diferentes Sigan mi música Yo sé que yo estaba muy feliz Cerrando tu primera nominación Sí Pero yo pienso que justamente Lo que tienes que compartir con la gente Porque fue el público Que decía Yo sé que el público fue partícipe de eso Porque yo dije Si vamos a ir a la calle Si no salgo nominada Yo sumamente feliz De que aprobarte Cuando tú me escuchaste tu nombre ¿Quién te llamó? Mi manager Jair López me llamó Contentísima Me dijo que estaba no nominado Yo estaba haciendo una diligencia con mi esposa Y yo feliz Todo el mundo felicitándome Me descargaron el celular ese día Todo el mundo Mi familia Mi mamá Suelen gracias a Dios Y así sucesivamente Pero yo estoy sumamente feliz Mi equipo Y le doy gracias a mis fans también Sí Muy importante Hoy estamos celebrando El Día de la Juventud Dominicana Tú que eres una mujer Triunfadora Exitosa ¿Qué mensaje así le quieres dar a esas jóvenes Que quizás En un momento dado En el camino ¿Verdad? Se pierden un poquito Y se encuentran que le falta ánimo Ganas de seguir Que siempre tengan presente A Dios Es lo primero Y que se enfoquen En una meta Que no se lleven De las malas fibras De las personas Que siempre les gusta decir Que tú no puedes Yo he sido una de las más criticadas He sido una de las más ¿Cómo te digo? Controversiales Controversiales Y para su estimada también Sí Y siempre hice caso omiso A lo que decían de mí Y seguías a mi enfoque Y yo estoy disfrutando De lo que he realizado De las piedras de eso Bueno, este es una de las malitas Hola, buenas tardes Hola Buenas ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Yudelka ¿De dónde lo llamo? Yudelka ¿Te gustaría hacer un dúo Con alguien del exterior? ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién me gustaría? Así que es la que sella Bueno Puede ser A mí me encanta Rihanna Nati Natacha también Amiga mía Yo estoy cruzando De verdad Sí, Nati que está trabajando Mucho y está representando La República Dominicana Muy bien Yo creo que sí Decían que tanto tú Como tu esposa Es un ejemplo De que se puede Trabajar en pareja Mucha gente Es difícil Cuando los dos Son del medio Él es tu representante Y se llevan muy bien Según lo vemos En las redes En los medios Cuéntanos Sí, porque sabemos Y cuéntanos Que no son de la casa Como son de goza Porque a veces Porque queremos Venir en la casa ¿Quién manda? Si tú o Tox si manda No, mandamos los dos Hay cosas Que son de hombres Que querido mandar Por ejemplo Él no puede mandar En la compra Hay cosas así Cuando yo Pero sí Y nada Nos llevamos muy bien Porque sabemos diferenciar Lo que es el trabajo El matrimonio Y nuestra amistad Porque somos muy amigos Aparte de todo Y eso lo llevo bien Y la casa sí que tú cocinas ¿Qué te gusta cocinarle A tu familia? Yo no tengo mucho tiempo Últimamente Pero sí les hago Su bolsa Nosotros le hice una paella Le hago su salmón al horno Con vegetales ¿Qué te gusta? Sí, sí Ay, la nena le está Para que yo cocine Qué bueno, qué bueno Nosotros felices Mira, como te decía Al principio Tengo un gran público Qué bueno Ahí está Muy bien Qué bueno Es un lugar Como que Bueno Es sorprendido Porque vean Unas niñas Esperándote Con Siempre Con 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 Bueno Este año Me tuve que ir Me pasó diciembre Complejo Y lo que hice Me llevé La tres niña Con Ese frío y nada yo cuento con mi madre mis hermanos y suegra tengo un familiar también de mi esposo en casa y me ayudan bastante con la vida y la imagen impecable siempre ay gracias tu saludo tu mano derecha tu mano derecha en todo momento Sandrita ven para acá queremos antes de recibir la otra llamada entregarle unas flores especiales a la insuperable de parte de todo el equipo de producción Erick y todo el equipo para una reina mi amor sabes que te amo muchísimo que Dios te bendiga siempre yo lo quiero a todos de corazón esto es por tu nominación y bueno una presentación especial aquí que te agradecemos de todo corazón yo tengo una llamadita ahí hola vamos a llamar en los recibidos para llamar dice casi casi va a la escena hola como estáis hola como estáis hola 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 le abre los cuáles saludo para ellas gracias mi amor como está muy bien y tu un placer muy bien y usted dígame muy bien saludos para todos los micrófilos y bambinos cuando envían el video muchas gracias de nada un beso desde Daniel de Mao con este pezón un besote entonces para usted gracias corazón que linda y yo no tengo que borrar el video ay Dios mío todo el mundo en el blog y que yo no sabía cómo elegir pero sí terminé ayer tres días de grabación de mi nuevo sencillo que va a salir que se llama yo soy esa y es algo que va a gustar mucho y va a impactar también mira la fiesta el cumpleaños mi amor mira la fiesta todo eso es una fiesta mi amor sí este fue el cumpleaños de Smiley sus dos añitos y que bonito y fue algo muy bonito familiar la comunicación familiar me encantó todo el mundo y todo es como muy bueno porque nos vimos con Mimi en París pero ella goza su cumpleaños ay que bonito como se hace insuperable para tú tener tantos seguidores eres una de las más seguidas del país y bueno internacionalmente eres reconocido donde quiera que llegas para tú saber qué filtrar y qué no filtrar de tu vida personal y privada porque hemos visto que eres muy abierta y en ese sentido parece que quieres compartir siempre todo con tu público y eso es muy bonito pero hay muchos artistas que quizás le ponen pues una barrera y dicen aquí comparto una vida privada de ahí para allá no pero tú sí eres extrovertida sí, normal o sea yo digo que tenemos que mostrarnos tal y como somos yo puedo salir una pulosa pero tal salgo conmigo pregando de casa sin maquillaje sin peluca la vuelta está en el reality show que tenemos ahora que es mi family reality show que sale todos los viernes que sale todos los viernes todo lo que hace sí por nuestros canales de YouTube Insuprable 61 y Toxic Pro HD eso son las imagines de eso ¿verdad? sí ¿quién está trabajando con ti en esa parte del reality? él se está trabajando J.F. y nosotros mismos también Toxic Pro HD sí pero hemos visto que tú acudas mucho lo que es la imagen fuente a las redes sociales antes de que sea ya es muy fuerte la cara pero acá por la gente no me haces por la gente que te sigue ahora que tú acudas planes que tiene ahora siguen las gira de su cuenta siguen las gira sí me voy del 21 al 25 para Estados Unidos vamos a estar también pero el carnaval me imagino que va a haber yo tengo que decir unas cuantas tarifas también tengo que decir que soy la representante de la República Dominicana en el Festival Sankin que eso es una isla en la única dominicana y me estaré con artistas como Frey Montana y unos cuantos saludos a la gente Sankin nos vemos en toda la ciudad del Caribe a Luma a Sábado a San Mar y por aire un abrazo muy especial y tenemos una super estrella con nosotros la insuperable en este entrevista que yo sé que la gente está disfrutando y gozándose me sale pa' que te ato to' me lo he ganado yo no ando en humedad ye ye llegan los patrones niggas bebiendo patrón me dicen las máquinas que es el Donald Trump cien apartamentos pero ya quiero un millón los cuartos no se acaban los tenemos por camión bro traigan más botellas que estamos en celebración millonario en verde niggas no de otro color y agarro el micrófono solo por diversión pero ya está bueno saca vamos a ver vamos a ver vamos a ver